Sí, es bonito aquí, pero hoy hace como 34 grados, yo he hecho 52 kilómetros, he tomado como 3 litros de agua, y así me veo, cansadísimo, y no puedo caminar más en la bici, porque la inclinación es demasiado fuerte, y el calor me mata, no tengo la fuerza normal, y todavía me faltan 80 kilómetros de camino, como eso, de pura montaña, ahora voy a llegar en 20 minutos o algo así, a una ciudad aquí arriba, pero después de eso vienen más subidas más bajadas, así que creo que me voy a morir hoy, no aguanto más, chao.